Es preciso eliminar el después. Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. Dejamos todo para después, como si el después fuese lo mejor. Porque no entendemos que después el café se enfría, pues la prioridad cambia. Después el encanto se pierde, después temprano se lo invierte en tarde. Después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen. Después el día es noche, después la vida se acabó. No dejes nada para después, porque en la espera del después tú puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos o los mayores amores. Acuérdate que el después puede ser tarde, el día es hoy. Ya no estamos en edad de posponer nada. Ojalá tengas tiempo para leer y luego compartir este mensaje. O si no, déjalo para después. ¡Suscríbete! 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 It every day We were just pretending you know Doesn't mean it wasn't real We were just a bunch of kids back then You know how real a game can feel sometimes Going to Whole Foods Market Piling up food on a plate Straight up walking upstairs and eat it Cause only suckers pay, you know Union Square kids Got their heads in the cloud Put their hands in your pocket So you wanna watch out with you Union Square kids It was just a game But it feels pretty real When you play it every day